Yo creo que con 10 muertos al día hay que ser muy inteligente para darse cuenta que hay que desarrollar problemas de prevención. El problema también es que la prevención de la conducta suicida es un trabajo a largo plazo y por lo general los políticos lo que quieren son resultados a corto plazo.